¡Sinkie! ¡Estabas en mis botas otra vez! ¡Eres una odiosa, olorosa, ofensiva, babosa! Debe ser agradable estar en un lugar tan callado. Solo recuerda que fui yo quien te encontró ese camino tranquilo y libre de peligro. Es difícil meterse en problemas en una caverna abandonada sin nadie. El peligro siempre logra encontrar a la pandilla de Shay. Bien. Pronto tenía razón. El peligro nos encontró. No tienes ni idea, Shay. ¡Jajajaja! Congelado. ¿Nos extrañaron? ¿Lucky Loth? ¿Cómo sobrevivieron al derrumbe de rocas? Un pequeño desprendimiento de rocas no nos puede destruir. Es más de lo que puedo decir del resto de tu arsenal. Nos hemos estado mirando. Ustedes tienen muy pocas babosas para pelear. Creo que este es un buen momento para una emboscada. Tal vez son pocas babosas. Pero tengo una tonelada de potencia de fuego. ¿Listo, Burpee? No. 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 ¡Loki y Loh tienen razón, Eli, no son suficientes babosas. No sé cuánto tiempo más puedan seguir así. ¿Rendirnos ante Loki y Loh? Ni pensarlo. Vamos a empezar a perder y rápido, si no nos reagrupamos. Tienes razón. Necesitamos un plan para acabar con ellos. Y un tiempo para que los chicos se recuperen. ¿Lista? ¡Esto no ha terminado! ¡No ha terminado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.